Bueno, acá te vas a encontrar primero que es lo que en este momento lo que más sale y lo que más pide la gente hacemos dos o tres clases de ensaladas ya listas para comer, o sea, digamos, vos venís y bien, hacemos una con pollo, hacemos sobre una base de lo mismo, pero una tiene pollo, otra tiene canicama, otra tiene atún, otra tiene jamón y queso. Bueno, este verano es la elite, digamos, es lo que más sale, la gente viene, se lleva la bandejita, dos minutos, para y se va, siempre al mediodía, a la noche también, pero al mediodía cuando más corre, ¿no? Aparte tenemos, elaboramos unas tartas frías, que nosotros tenemos una, tenemos siempre tarta acá de que abrimos, hicimos tarta con masa casera y ahora hacemos con masa casera unas tartas frías, rellenas con atún, rellenas con jamón y queso, todas con una mezcla con mayonesa o algún tipo de salsa fría que se pueden comer. Después hacemos variedad de budines o de pescado o de verdura, a veces sabemos tener terrinas de cerdo o de pollo, todo eso son cosas que se comen frías. Como te decía antes, las tartas es otra de las cosas que siempre salen y en verano van muy bien porque, o sea, son frescas, si una porción de tarta no deja de ser fresca. Y mucha gente me pide, suponete, la tarta y se llevan una ensalada, entonces al combinarla te da esa sensación de frescura. Bueno, nosotros tenemos como siempre un horario de nueve de la mañana a una y media de la tarde y a la tarde abrimos a las seis de la tarde hasta las diez de la noche. ¿Hay que encargar o...? Lo ideal es, o sea, ahora en verano el tema de ensalada y eso siempre tenemos, es todo fresco, o sea, lo que se... hacemos a la mañana, lo que se hizo esa mañana, si a la tarde no hay, se refuerza un poquito o tenemos para elaborarla en el momento para que sea fresca y así no queda para el otro día. Y lo ideal siempre es llamar antes, pero bueno, como todo. Siempre hay mercadería como para acercarse a la heladera y llevar. Exactamente, tomate relleno que no te comenté también, eso son cosas, viste... Típica de verano. Sí, típica de verano.